No, traigo cinco, güey. ¡Preda la luz! ¿Y no traes blaze rods? Tengo allá en la casa, tenemos como... ¡Guay! ¿Por qué nos trajiste, cabrón? ¿No va a dar para hacerle este? Pues no, pero se puede quedar así, ya. Ah, pues... O tal vez no, güey. Yo tengo tres ojos. ¡Ah! ¡Mau tiene! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ojo a la verga, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta!